Muy bien, y ahora sí vamos a hablar de este tema de la moralidad, o no hay edad. ¿Eres mayor, ella es mucho menor, o él es menor y ella es mayor? Vamos a hablar del amor, las edades y muchas cosas más. Vamos a ver la siguiente nota, y luego, José Luis está listo con nuestra querida doctora Mariana Bernúrez. Veamos. Quizás alguna vez has sentido que tú y tu pareja, amigos o familia, no se entienden muy bien a la hora de demostrarse afecto. Esto puede ser porque no hablan el mismo lenguaje del amor. Para ello, psicólogos entendidos en la materia se refieren a que existen cinco tipos de lenguaje del amor. Entre ellos, tenemos tiempo de calidad, regalos, contacto físico, palabras, entre otros. Pero, ¿acaso existirá alguna otra forma de expresar cariño a las personas que más amamos? Pues a continuación, el desarrollo de este tema. Muy bien, aquí estamos entonces para hablar acerca de este tema con nuestra querida doctora Mariana Bermúdez. Mi querida doctora, qué gusto verla, que esté por aquí. Igualmente. ¿Semana de cumpleaños? Sí, sí, se despega en el amor. Bueno, mi querida doctora, vamos a hablar acerca de este tema. Se dice y se repite mucho que para el amor no llega. O si hay edad. Bueno, siguiendo con esas tosecillas. Bueno, definitivamente para que el amor alcance, no necesariamente la edad debe ser algo que lo vaya a facilitar o a perjudicar. Siempre tiene que ver con el hecho de la madurez y también del compromiso. De la similitud que haya entre valores, principios y costumbres. De ahí en adelante se puede empezar a construir como todo una relación. Sin embargo, hay que mirar que estadísticamente las relaciones que tienen esta disparidad de edad, lamentablemente las estadísticas nos dicen que no suelen durar. Sobre todo porque dentro del constructo cultural en el que vivimos, normalmente este tipo de relaciones no son aceptadas o no son favorecidas, a diferencia de otros lugares como Europa o Estados Unidos, donde digamos que estas diferencias no llaman tanto la atención y de alguna manera se permite que las personas construyan esta relación en el futuro. Ok, entonces doctora, podríamos decir que en el caso tanto de hombre como mujer, si la diferencia de edad es muy grande, no funcionaría. ¿No es un compromiso el amor? ¿Es una decisión el amor? Sí, claro que sí. Sin embargo, hay que mirar que siempre en todas relaciones hay ventajas y desventajas y en este caso pues no es diferente. Las ventajas de estar en una relación con diferencia de edad es la aportación, que debe ser obviamente al mismo nivel que hay entre las dos personas. En el caso de la persona mayor aporta sabiduría, calma, tranquilidad, madurez y experiencia. Mientras que de la otra parte la persona menor aporta esta energía vibrante, estas ganas de vivir, estas ganas como de enfocarte en el presente, en el aquí, en el ahora, que definitivamente puede ser una muy buena combinación siempre que, vuelvo y repito, haya esta unidad entre sus valores, principios y costumbres. ¿Por qué? Porque al final del día, después de esta primera etapa del enamoramiento y fascinación, donde hay pues toda una cuestión hormonal, va a venir el hecho de ahora sí cómo compensamos esta relación. Y si hay una distancia entre lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, las costumbres, pues esto definitivamente se va a echar a perder. Pero si logramos establecer eso, hay buenas probabilidades. Ok, a nuestro primer panelista le vamos a preguntar, ¿cómo estás? Ahora yo soy panelista, yo no sabía que siendo dueño de casa iba a ser ahora panelista. Bienvenido. Ahí eres invitada especial. Bienvenido, está contigo. Gracias, muy amable por haberme invitado a su cole y a su segmento. ¿Cuántos años de diferencia usted tiene de relación? 17. Mírame, más allá de la diferencia, más allá de aquello. Para ti, cuando tú recién estabas saliendo con tu amor, la edad te hizo dudar, te hizo pensar, fue un tema que lo conversaron mucho, o tú dijiste, tengo otras cosas que realmente somos muy compatibles y la edad es un número más. Mira, te voy a responder absolutamente todas esas preguntas y por si acaso también tengas alguna otra. Mira, lo voy a hablar de manera muy vivencial, de a título personal. Ay, qué lindo, mire. Yo considero... Mira, ahí está la futila, hice algo yo. Bueno, yo considero, yo considero que la sociedad se ha creado un estereotipo del cual no voy a entrar en detalles y que lo respeto. Ahora, va a sonar esto como cliché o como que muy berreado, como quieran llamarlo, pero el hecho de la edad o eso tan solo queda con un número, un simple número. Cuando, 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 cuando dos almas se encuentran, se compenetran, se conjugan y va mucho más allá. Cuando tú simplemente no ves la parte del exterior, sino que ves el interior, ahí es cuando realmente encuentras la felicidad. Ahora... ¿Ves el interior, dices... El interior de la persona, o sea, el interior, no, 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 aparte, no estamos hablando de vestimenta, estamos hablando del interior de la persona. Cuando tú ves esa parte... O sea, lo de adentro, dices. Exactamente, cuando tú ves esa parte, ya eso va mucho más allá. Y realmente es cuando eres feliz, o sea, y todo eso queda como segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano. Ahora, yo creo que... ¿Tú lo buscaste? Yo creo que el amor... O te, o te, o te... Por eso te estoy diciendo, que eso es lo que no te, cuando tú no te das cuenta, ya cuando esto va avanzando y es cuando te encuentras, cuando dices, wow. Y eso es lo que te voy a explicar también en cuanto a las diferencias. Claro, porque hay hombres que buscan este insaccismo. El amor. Hay hombres que buscan una mujer de, 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 de mucha edad. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, es mucho más... Que mira, en cuanto a la razón, la lógica, yo lo dije en alguna otra oportunidad, yo no, 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 ellos no se compenetran. O sea, no tienen, no tienen, no se llaman bien, el amor con la lógica, con la razón, no se llaman bien. Es como el agua, es como la sella. Entonces, esto va mucho más allá de... Ahora, cuando estamos hablando de las diferencias, creo que en alguna oportunidad, estaba conversando con ella y yo le decía, Bueno, son más, este, siempre, nosotros tenemos, nosotros tenemos, este, hay, existen diferencias, pero creo que somos muy, es muy parecidos en muchas cosas. Y ella, como siempre, pues muy elocuente, ¿no? Como siempre transforma todo. Ella dice, ella dice, es verdad, existen más coincidencias que diferencias. Y es cuando ahí salta esa frasecita que, bueno, tenemos escuchada en algunas oportunidades. Yo creo, yo creo y estoy convencido de que, y también lo estoy manifestando en este momento, que este tema de la edad es simplemente, lo voy a decir así, como una especie de... Cuando tú ves más allá, por ejemplo, ahora en cuanto a la compenetración, por ejemplo, ella es tan un día a la vez y yo soy tan de avisorar el futuro. O sea, yo siempre voy para allá. Misionario. Exacto. Pero ahí es cuando se une. Entonces, entonces, no, no, se trata de compenetrar. Entonces, vivimos, vivimos el día a plenitud, pero siempre pensando en un para qué. O sea, no un por qué, sino un para qué. Doctora, ¿qué es lo que te gustó de ella? Prepárate de ella. A diferencia de lo que posiblemente no encontraste en las jóvenes de tu edad, que es lo que seguramente la gente se pregunta. Yo, y al igual que ella, nos quedamos así, cuando ya fue avanzando mucho más. Nos quedamos así como que, ok, ¿es en serio? No estoy mintiendo. No, ya, estoy molestando. No estoy mintiendo. A ti te mintiendo. Dile la respuesta a la doctora. A ti te mintiendo. Tú me dijiste cuenta que fue diferente. Yo fui engañado. Exacto. Yo no... Besa, hola. Besa, ella también. Es un relajo aquí. Dile la respuesta a la doctora. Y tanto ella como yo, si me siento con tantas miradas encima, nos percatamos de que en algún momento podía pasar eso. Yo no me fijé. O sea, yo no dije como que, ah, ok, quiero encontrar en ella lo que no encuentro en otra persona. O quiero, o ella encuentra en mí lo que no encuentro en otra persona. O sea, ninguno de los dos pensamos en ese aspecto. Simplemente cuando ya nos dimos cuenta estábamos enrutados y estamos encaminados en algo. Cuando nos dimos cuenta, bueno, ok. Y existieron, sí, existen desacuerdos por causa de ese motivo. Pero se trata siempre de ir construyendo, ¿no? De ir construyendo paso a paso, tranquilamente, sin afanarnos. ¿Cómo hacen para un poco de hacer un espacio entre la crítica cultural y social? Que ha aprendido a mirar solo un modelo y por eso es que nos llama la atención seguramente como sociedad. ¿Cómo haces tú para enfrentar eso? Eso, eso al inicio, de hecho fue como que, oh, ¡pum! Que fue, es normal, ¿no? Porque como te lo comentaba hace un momento, existen estereotipos establecidos ya en la sociedad. Pero mira tú, a medida que nosotros hemos ido mostrando lo que realmente es, las personas han sentido esa empatía, que es la palabra importantísima. Y mira tú, o sea, eso es lo que comentábamos en algunos meses atrás, la aceptación ahora es abismal. Y pusiste la moda de la pulserita, ¿no? Existe, ah, sí, ¿no? Aquí está, de hecho, la pulserita. Hay, hay, no recuerdo el nombre de este gran pensador. El Principito. No, 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 no sé, es otra parte, es un libro, pero establecía, establecía el porcentaje del 80, 10, 10, creo que tú lo debes saber. El 80, no, creo que tú lo dijiste, tú me lo dijiste. Sí. Es decir, tú me lo comentaste, el 80, el 80, el 80, el 80 por ciento, 10, 10, o sea, el 80 por ciento se va a sentir identificado contigo, un 10 por ciento es como que, mmm, me caes malo, siempre va a tener ese veneno. Y hay un 10 por ciento que no, no se va a sentir bien, es como que le das igual. Yo quiero hacerle una pregunta, estuvimos conversando con la doctora aquí, a Dabner, si me lo permite, doctora, ¿estás de la doctora? Sí. Por ejemplo, yo digo, en esa relación que tú tienes, por ejemplo, más o menos 20 y pico de años, bueno, indiferentemente sea 20 y pico, mi querido Dabner. Yo sé que Dabner es mejor que yo, y yo soy la baby del programa. Mira. El horror. Tú qué conversas, por ejemplo, o sea, ¿cuáles son tus conversaciones diarias? ¿Qué es lo que sacas o qué es lo que extraes del diario de esta relación, por ejemplo? Estaba con eso desde el principio, ¿no? Claro, ¿qué conversas, qué dices, qué haces? Bueno, nos vamos también con lo que nos conversaste hace un momento, porque hay dos cosas que yo quiero primero aclarar. Aclarar. Y por lo general, las personas menores buscan salir, que salir, que la chispa, que esto, que el otro, porque está ahí generalizando. No todos son así, dices tú. Se podría decir que eso es lo que trato de transmitir, ¿ya? Entonces, no todos tenemos el mismo pensar, no todos tenemos esa misma manera de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y con lo otro de que, ¿por qué no...? Porque probablemente también me lo vayan a preguntar a mí, ¿por qué no buscaste una persona más, una persona menor, etcétera, etcétera? No, claro. ¿Por qué? Porque yo no he estado buscando a nadie. Sí, primero. O sea, las cosas se han dado. Y eso. O sea, tú llegaste a cocinar. Tú llegaste a cocinar, te enamoraron. Oye, pero, ¿qué conversas, qué conversas con ellos? Mira, yo soy una persona, algo que yo, bueno, ella comparte, lo ha dicho en varias ocasiones, es que me gusta emprender, sí, me gusta emprender, me gusta trabajar, me gusta hablar de trabajo, de cosas productivas en general. Trabajo, personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Marito? Doctor, ¿a qué dice en relación a lo que dice Dan? Bueno, efectivamente, dentro de lo que la pareja se va conociendo, y luego de pasar esta etapa, como les decía al principio, tiene que haber las compatibilidades, porque eso es lo que va a sostener una relación. No solamente esta parte de la química, que definitivamente es lo que nos junta a la otra persona y lo que hace a diferenciar a esa persona del resto del mundo, pero luego tienen que venir las demás compatibilidades, que tienen que ver con la compatibilidad intelectual, como bien lo decía usted Luis. ¿De qué hablamos? Exacto. Si realmente podemos sostener una relación profunda en la que nos alimentemos mutuamente, porque vuelvo y repito, cada uno va a aportar cosas muy significativas en la relación. Luego viene la compatibilidad emocional, si realmente estamos en la misma sintonía, si no tengo que estar, y ojo, esto no tiene que ver con la edad, porque hay gente que puede tener 50, 60 años y ser muy inmadura, versus una persona de 30 años que puede tener claridad en la relación. Pero, fíjate, si no hay esta compatibilidad emocional, realmente se vuelve como un drama, estar empujándolo al otro. Guarden sus preguntas, nos vamos a la pausa comercial y ya venimos con más. Yo quiero dejar la guapita nada más aquí, porque yo quiero saber en la intimidad, ¿no? ¿Cómo le va? Para eso... ¡Vamos a la pausa, señores! ¡A mí me gusta! ¡Mira lentamente!